Entre nosotros, entre nosotros. No será porque estamos con nosotros con las cámaras, ¿no? Está un asco. Se tiene que remangar todo esto. Ah, ¿se tiene que remangar los pantalones? Claro, porque está todo mojado el piso medio... No, porque ahí arriba también, pero yo tengo más pequeñitos de cobertos que te lo pasamos, porque más pequeñitos no hay.